hola nuevamente les voy a comentar un caso difícil con resultado positivo recuerda en este caso esta paciente nos visitó con 39 años de edad tenía múltiples factores un factor ovárico un factor tubario un factor uterino y le hicimos varios procedimientos primero una laparoscopía para solucionar el problema en las trompas una histeroscopía para solucionar el problema que había en la cavidad uterina retirar los pólipos hicimos tratamiento para su baja reserva ovárica posteriormente hicimos un estudio genético porque la paciente tenía enfermedades añadidas le generaban una trombofilia y por último realizamos el tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad y nos fue bien ese es su resultado ahora está embarazada ahora sí ya los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad benefician mucho a las pacientes con infertilidad nuestra unidad de reproducción te brinda todo el respaldo y la seguridad que nos da una acreditación internacional con la red latinoamericana de reproducción asistida